Esta ponencia, Alberto Quintero Álvarez, un poeta de la generación de taller, es de la autoría de Mario Calderón y Alí Calderón, profesores investigadores adscritos a la UAB. El poeta Alberto Quintero Álvarez nació en 1914 en Acámbaro, Guanajuato, y murió en 1944 en la Ciudad de México. Publicó dos poemarios, Saludo de Alba en 1936 y Nuevos Cantares en 1944, dejando inédito al morir otro, El Tiempo Contemplado. La mayor parte de su obra fue recogida en 1979 por Eugenio Trueba Olivares, en un libro publicado por el gobierno del estado de Guanajuato denominado Poesía y prosa. Posteriormente, en 2009, Juan Pascal Gay recogió los poemas restantes conocidos en el libro Un escritor meridiano, Alberto Quintero Álvarez, editado por Ediciones La Rana, del gobierno del estado de Guanajuato. Ambos libros hoy están angotados. Alberto Quintero Álvarez perteneció a la generación de taller, pero no aparece ninguna antología, a pesar de la alta calidad estética de su poesía. Esta calidad fue comentada por Enrique González Martínez, Enrique Guerrero, Salvador Novo, Rafael Solana, Pablo Neruda, Efraín Huerta y José Luis Martínez. Quizá ha sido considerado un poeta malogrado por haber muerto en plena juventud, sin embargo, alcanza la alta poesía. Es un poeta al margen del mexicano que debe continuarse leyendo. En el presente artículo se analizará, mediante la estilística, alguno de sus poemas, rescatando también los principales comentarios externados por algunos de los poetas de su época. Los poetas son antenas de la sociedad, pensaba el Rapaon. Algunos de ellos alcanzan la categoría debates. Pueden vaticinar. Esa era la condición de Alberto Quintero Álvarez. Por eso, su primer poemario se llamó Saludo de Alba, muy semejante al nombre de los dos primeros libros de Efraín Huerta, Los Hombres del Alba y En la Línea del Alba. Ambos poetas de la generación de taller percibían en 1936 una sensibilidad naciente que culminaría con el más destacado miembro de su generación, Octavio Paz, en los últimos años del siglo XX, con el Premio Nobel, el mayor reconocimiento universal para la literatura mexicana. Alberto Quintero Álvarez, sin embargo, no es un poeta malogrado porque alcanzó la alta poesía, tocó lo sublime. Veamos el siguiente poema recogido por Otoniel Guerrero Ferreira en el libro Vida del Poeta Cambarense Alberto Quintero Álvarez, El Ocaso. La tarde se encanta de oro sobre el piélago, cuando los árboles lejanos y húmedos han guardado en sus cuerpos el viento. Las nubes se tienden hacia la noche y ondulan el suave perfil de los cerros, en viajes que todavía recuerdan la curva lenta de su misterio. ¿Será el humo que viene de los pajares en el largo ladrar tardecino de los perros? Su paisaje se conforma de la vegetación del sur de Guanajuato, de Acámbaro, su lugar de nacimiento. En el poema Ocaso, la idea eje temática del poema es el atardecer en la campiña. Se observa conciencia en el trabajo del significante, pues los versos se perciben sonoros y pulidos. En ellos dominan las vocales, sobre todo la O, por eso se obtiene ese efecto. En la sensibilidad se aprecia un espíritu absorto por el alma de la naturaleza, y ésta se contempla de manera solemne. En el poema no se habla de la hermosura del paisaje, sino que éste se hace sentir mediante un lenguaje muy pulido. Se trata de un gran poema que nada desmerece comparado con los mejores textos que en su época escribían los poetas de su generación. El rescate de un poema es una tarea difícil y a veces inútil porque la poesía es fruto de un instante estético y porque la poesía, más que otros géneros literarios, consta de dos elementos, peso estético y movimiento. Alguna poesía tiene demasiado movimiento debido a la promoción de los autores, pero no posee calidad estética, es decir, connotación o polisemia. En esos casos, como en las vanguardias, la poesía tiene un valor histórico. Otras manifestaciones poéticas de verdadera calidad, como la poesía de Alberto Quintero Álvarez, no han tenido suficiente movimiento, en este caso, debido a la muerte temprana del poeta. En la poesía aparece una sensibilidad propia de su momento, y parte del éxito de los poetas recibe en reflejarla. Pasado el tiempo, el lector no percibe con exactitud el valor del poeta en su contexto. La poesía de Alberto Quintero Álvarez estuvo acorde a su momento, así lo demuestran las reseñas y comentarios sobre sus libros que escribieron sus contemporáneos. En poesía, generalmente quienes legitiman y hacen la crítica poética son los propios poetas, y los principales críticos y creadores de su tiempo, mediante sus opiniones, celebran la inclusión de este poeta en su medio poético. Veamos las siguientes opiniones recogidas por Otoniel Guerrero Ferreira. Pablo Neruda expresó la siguiente opinión sobre él. Cito, Quintero Álvarez, una poesía de fuego en sus ramas, una dignidad elevada desde las raíces hasta el aire sonoro de las hojas, una primavera de palomas quemadas, una poesía en que el silencio se llena de temblores. Cierro la cita. Se trata de una excelente opinión, pero bien se le podría aplicar a cualquier otro poeta, pues Neruda cae en la crítica subjetiva y metafórica. Enrique Guerrero, también miembro de la generación de taller, dijo, cito, Alberto Quintero Álvarez era un milagro que contaba con el respaldo de un espíritu magnífico y de una inteligencia sobresaliente. Cierro la cita. Rafael Solana, el narrador de la generación, escribió, cito, su nombre no ha alcanzado las grandes resonancias de la fama, pero entre quienes han tenido la oportunidad de conocer su obra, Alberto Quintero Álvarez ha ganado un distinguido lugar como uno de los poetas más finos, más delicados y más exquisitos de México. Tan ponderado, tan exacto, tan puro, siempre a mil leguas de la vulgaridad, como si se moviese en un mundo mejor y respirase un aire más diáfano que el nuestro. Salvador Novo, cierro la cita. Salvador Novo lo describe y escribe sobre el valor de su poesía en la revista Mañana, cito. Recuerdo Alberto Quintero Álvarez cuando hace algunos años iba a verme a la casa de pánico, pálido, de pequeña estatura, poco locuaz. Quería que yo guiase los suyos cuando yo andaba, cuando yo daba los primeros pasos míos por la publicidad comercial. Y en algunos de esos trabajos me ayudó con inteligencia. Debo de tener por ahí su libro de poemas, prologado por el doctor González Martínez, versos limpios, depurados, de la mejor inspiración que solía leer. Cierro la cita. En suma, a la poesía de Alberto Quintero Álvarez debe dársele movimiento porque es uno de los grandes poetas de México que hasta hoy no ha sido valorado suficientemente. Ojalá que se redite su obra porque es gran poeta guanajuatense de la generación de taller, nacido también en 1914 como Efraín Huerta y Octavio Paz. Por el momento, se me ha prometido que próximamente será incluido su nombre en el diccionario de escritores realizado por la Fundación para las Letras Mexicanas. Gracias.